Corazón con corazón, reír contigo ante el cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ver, lo dejo todo, que no sé qué agatar Y te encuentras en la calle, te grita sin rumbo y en el robo Si tú me dices ver, lo dejo todo Gracias por ver el video